En este video amigos vamos a jugar el juego de terror más escalofriante de todos los tiempos Este juego al que vamos a jugar se llama Madison Y se trata de que estamos en una casa embrujada en la que un demonio intenta manipularnos para terminar un ritual satánico Ese título del juego de terror más escalofriante lo dice la gente que lo ha jugado De hecho hay muchas personas que han jugado este juego y que dicen que no lo han podido terminar por el miedo que da Entonces ya saben que a mi no soy mucho de que me den miedo las cosas ni nada rara a la vez Entonces por eso mismo amigos lo voy a jugar esto es como un reto para mi Pero amigos no vamos a hacer este video normal aquí tengo mi reloj y me dice el ritmo cardíaco que tengo ahorita Cuantos latidos esta dando ahorita esta a 78 cada vez que me asuste lo voy a ir viendo hasta donde subio Cuanto me asuste así que bien amigos después de esa explicación vamos a jugarlo Pero tengo dos opciones puedo dejar esas luces prendidas esta o apagar absolutamente todo Cómo se vería mejor Hagamos una pequeña prueba no para ver cómo se vería apagado todas las luces porque quiero que me dé miedo este juego Si apago todas las luces me vería algo así No sé ni un carajo Podría bajar la intensidad de esto algo más o menos así Pero no sé si me puedan ver bien Las dejo así apagadas Nunca he hecho eso eh por lo general siempre hay luz atrás Pues vamos a aventarlo así todo apagado Ok amigos pues me la voy a aventar así todas las luces las apagué Nada más tengo esta prendida casi no se ve Espero y si me alcance a ver yo porque si no ya jodí Pero a ver que show con este juego Recuerden amigos ponerse sus audífonos y apagar todas las luces de su casa Les recuerdo que atrás de mi amigos está el maldito duende que nos encontramos Está acá Creo que ni se ve tampoco Ok así que vamos a hacer una nueva partida No manches normal porque difícil no sé Aquí dice si sientes náuseas o mareos o dolor de cabeza Tómate un descanso ¿Qué? O sea ya desde un inicio me están advirtiendo que este Que este juego provoca mareos, dolor de cabeza Y náuseas ¿no? Gracias al cielo está en español porque no sé inglés Estamos con un maldito loco aquí ¿no? ¿En qué diablos estabas pensando? Ah yo creo que este chavo mató a alguien de su familia No sé quién mató a quién El hijo que soy yo o el papá No jodas no se ve ni un carajo Pues no sé la verdad que hay que hacer Mira aquí hay algo ¿Qué malditas es esto? Ah creo que con este me puedo alumbrar ¿no? A ver qué hay Ok estos juegos de terror de estrategia Ok hay que resolver cosas que así no me gustan a mí Pero dicen que está muy bueno este juego Así que me la voy a aguantar Me voy a aguantar esa flojera Y voy a hacer algo de esta vida Porque se los juro que a mí me da una huevonga Resolver acertijos de juegos de miedo Ah mira aquí hay algo ¿Qué maldita sea? Oh el carajo Es un maldito brazo Yo creo que sí mataron a alguien aquí Al carajo El papá sigue valiendo chorizo Ah me puedo meter aquí Yo creo que fue el papá el que mató a alguien ¿eh? Porque el hijo está muy tranquilo Y el papá está llorando Ah aquí está la manija Ok Martillito Al carajo yo creo que sí Oh no sé quién mató a quién Le voy a cerrar El sacerdote El sacerdote tenía razón Adiós señor Yo creo que el papá es el que me quiere matar No ma ya jodí o qué Necesito encontrar una salida Antes de que papá note que estoy aquí Ay al carajo Al carajo Al carajo What ¿Qué maldita es eso? Ay le voy a cerrar No me vaya a aparecer alguien ahí Mucho ruido Mucho ruido Y en las noticias Las potenciales restantes Familias fueron subastadas Alcanzando la suma De casi 3 millones de dólares Bueno esto a mí que me interesa ¿no? A mí no una llave No voy a leer Qué dice abajo Ah Madison Ah no sí sí es importante leerlo Y yo no lo estoy leyendo Ay qué imbécil Estaba aquí pasando la tele Y no escuché nada Carajo Es una caja que dice Luca 16 Oh Es una cámara No ma yo qué rayos Voy a saber esto Ah A lo mejor y tengo que Tomar las fotografías aquí ¿verdad? Aquí hay las fotos A ver ahí va Al carajo En esta cuerda se ahorcó alguien Se ahorcó alguien aquí Al carajo A ver Ay no se ve ni un carajo No jodas no se ve nada No había una puerta aquí No jodas ¿Y ahora qué hago? Ah Otra vez esta basura Y ahora sí hay velas aquí tiradas en el suelo Ya 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 regresó a la luz Ok ok A ver voy a tomar una fotografía ¿no? ¿O qué hago? ¿O puedo tomar una fotografía de por acá? Nah No creo que me salga nada No está normal ¡Ah! Me espantó la Alexa Ah mira De aquí agarró el El tornillo Vamos de regreso Sácate al carajo Sorprendentemente amigos Me estoy aguantando el miedo No sé por qué cuando estoy grabando Videos No me espanto mucho Ya colgué ese cuadro No sé como para qué Ahora sí le puedo tomar fotos ¿Y qué apareció? Nada ¡Ah! Regresó la puerta ¿Qué diablos está haciendo papá aquí? Ah Este es como la oficina de su papá O algo así Ya veo que está loco su papá Lo único que sé es que Madison Al ser el ruco Tiene 43 años Y mató a su esposa O alguien así Y es un asesino serial ¿Qué carajos es esto? Esto parece un ritual de Satanás Ahí dibujado en la pared Ok Yo voy a tomar evidencia de esto De todo esto voy a tomar evidencia yo Vámonos al carajo Y creo Creo que por aquí Iba a decir eso Que creo que por aquí había una puerta Ok El juego se ve muy bien amigos Me sorprende de verdad La calidad que trae este juego Se ve muy bien Pero ninguno de los screamers Que me han aparecido No me han dado miedo Ninguno Para mí este juego es de idiota Se los juro que Si este juego me saca Por lo menos un grito fuerte Lo voy a amar con todo el corazón No lo creo la verdad Porque no soy mucho de sustos What the fuck La tormenta debe haber cortado la energía No manches Así con la luz roja Se ve bien infernal ¿Escucharon? Hay como Hay como que alguien No jodas No se ve ni un carajo No se ve ni un carajo Yo voy a seguir la luz roja Así con la luz roja Si me da Miedo La habitación de los abuelos ¿Sus abuelos qué eran o qué? ¿Eran satanistas? No puedo ver nada Pero voy a dar click donde sea Contraseña Derecha Y cinco veces izquierda Esto me va a servir para algo Ah No jodas ¿Qué rayos es eso? Voy para acá ¿O le tomo foto? ¿Qué carajo es eso? Bro Se escucha como que hay alguien aquí Atrás No jodas No se ve ni un carajo Me da miedo tomar fotografías Cada vez que se apagan las canciones Porque va a pasar algo malo El abuelo dedicó toda su vida A la fabricación de relojes Triste abuelo idiota Si hubiera podido hacer algo mejor Ok Al parecer No puedo ir a ningún lado A ver Me voy a aguantar el miedo No me va a dar miedo esto Siento que esta basura Se va a mover en algún momento Al carajo Es que me da miedo Pasar por ahí Donde está todo oscuro Bueno ni modo Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Prendelo idiota ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok No Dice que no Que no No puedo entrar No puedo entrar Es que dijo que había un generador de energía aquí abajo Entonces No mayo ¿Qué rayos? Ni siquiera sabía Abuelos marranos No mayo Ya no se ve ni un demonio ahí abajo Nah Está cerrado Ya jodí Voy a tener que regresarme Bueno ya aprendí eso ¿Y por qué se escucha así carajo? Al parecer su abuelo era como que adicto a las pastillas o algo así No ma ¿Qué rayos? ¿Por qué está oscuro aquí? Está cerrado ¿No? ¿Está gatado? Está cerrada No sé si esto esté normal amigos Ahorita está No me ha dado miedo el juego Pero se los juro Que me están dando náuseas Lo prometo Esto es en serio No entiendo el por qué De verdad Si no me ha asustado No me ha asustado fuertísimo Y se los juro que me está doliendo Como me está dando Como un dolor de estómago Eso se los Se los prometo No sé por qué No sé por qué Pero esto es real hijo Esto es real Esas advertencias eran reales al parecer Pero ahí no muera jugando este juego Una cinta Desde el momento de tu primer contacto Ya es demasiado tarde Ya me dio hueva abuelo Ya cállese ¿Cómo cayó al abuelo? No ma abuelo Ya cállese la trompa un rato Ya me dio flojera Lo que está diciendo es de que Estoy poseído por un demonio seguramente Mi papá piensa que Estoy poseído por un demonio Abuelo cállese No me deja trabajar carajo Ya ni voy a hacerle caso al abuelo Ahí leanlo ustedes Porque a mí ya me dio flojera mi abuelo Cierra el pico abuelo Ya se cayó el fin El chiste amigos La historia cuenta de que Supuestamente o según creen El abuelo y el papá que elijo Que este soy yo Está poseído por un demonio Y que él Fue el que mató A su mamá O sea Prácticamente él es Madison Madison es el asesino De 43 años No creo Yo le iba más al papá Pero bueno Resulta que el hijo Es el que está poseído O sea yo Entonces si yo soy el demonio Si yo tengo el demonio adentro ¿Para qué rayos estoy escapando? Ya ven Ahora menos me da miedo Menos Sí Menos Me da miedo Este juego Sabiendo que yo soy el demonio Pues de qué De qué le voy a tener miedo Si yo soy el demonio ¿Qué me van a hacer a mí? ¿Qué demonios es esto? Está asqueroso Su dibujo Ok ¿Por qué rayos Escuchan esos ruidos? Yo quisiera saber Nomás En esta casa Está cerrado todo Y se los juro Que me sigo sintiendo Como mareado Es que este juego Se mueve mucho Donde no me dé miedo Este juego Por lo menos Me tienen que sacar un susto Porque si no Voy a decir Que este juego Es de idiota Madison Es una señora De 43 años Y ella es la asesina No puedo usar nadie Se los juro Que me está doliendo la panza Eso se los prometo No sé por qué No sé si es porque Comí mucho hace rato O es por el juego Ok Sigo sintiendo Que este juego Es de gay ¿Y cuál maldita Sea era la contraseña De esta basura? Se los juro Que este juego Me está dando hueva Yo no soy muy fan De los juegos de terror Amigos Me dan mucho sueño O sea Esto de resolver acertijos Y eso No es lo mío Es que ya no sé qué hacer Todas estas malditas Se han cerrado Todo está cerrado Oh Un teléfono Pero está aquí Está aquí adentro ¿Cómo voy a contestar Si está aquí adentro Y no puedo ni entrar? Vale Banana Déjame pasar Idiota O tengo que revelar Las fotos O no sé qué carajos Tengo que hacer Para mí jugar juegos De terror No es divertirme Amigos Es batallar Porque O yo soy muy imbécil Para jugar Este tipo de juegos De estrategia O simplemente Se me hacen aburridos No sé No sé la verdad Qué pensar de esto Creo que es la primera opción No me dan miedo Esos golpecitos ¿Eh? A mí esos golpecitos No me dan Nada de miedo A mí que me aparezca El triste satanás Aquí en frente de mi cara Así en el juego O en la vida real Al carajo Oh Si metí una llave Si metí una llave Aquí ¿Se abrirá? No me jodas ¿Cuántas llaves ocupo? Llevo 40 minutos Jugando esta cosa Amigos Y no Encuentro Qué carajo hacer Ok amigos No me pregunten Cómo le hice Pero Ya adelanté Todo Ya adelanté Una gran parte Tuve que ver Un tutorial En YouTube No me digan Por qué Pero es que Este juego Es imposible Amigos Es muy largo Yo me lo imaginé Más corto Se supone que ya Entré a la casa De la abuela Al cuarto De los De los abuelos Su abuela Era una drogadicta Se drogaba Con Con pastillas Ya saben La droga De antes Eran las pastillas Las medicinas Ese es el diario De la abuela Que a nadie le interesa Qué carajos Escribe la abuela Esta abuela Su abuela Me cae mal No la conozco No la conozco Qué rayos Les digo que esta basura Se mueve Su abuelo Contactaba con Con la abuela A través de la ouija Y ya vieron Cómo se mueve eso Y se cierra la puerta Ahora ya me dejó Vean Qué rayos Qué rollo Alguien está silbando ¿No? Sácate al carajo ¿Y eso qué? ¿Qué demonios Es eso? Bro What the fuck ¿Qué demonios Está sucediendo ¿Qué hago? ¿Hago algo? ¿Me voy? Casi me sacó un susto Pero no lo hizo Me rindo Me rindo Me rindo Ya no puedo más Con este juego amigos Ya no puedo No sé si es con las náuseas Porque se los juro Que me está dando Unas náuseas Terribles O me está doliendo El estómago mucho No sé si es por la canción Amigos Hay veces que las canciones Que les meten a los videojuegos Tienen como bandas sonoras O como que el audio Trae cosas subliminales Como ondas De audio Como que Con sonidos O frecuencias Para que cause eso Para que cause náuseas Yo creo que es eso Porque se los juro Que me está oliendo Horrible el estómago Hasta aquí voy a dejar Este video amigos Espero que les haya gustado A mí no me gustó Para nada La verdad Este juego Es un dolor de cabeza Para mí Se los juro Que hasta me dan ganas De omitar Y eso que no me espanté Feo Pero se los juro Que me siento mal Ya no quiero saber Nada de este juego Díganme si ustedes También se sintieron mal O no Que creo que no Y pues nada amigos Nos vemos en el siguiente video Bye